Ya está en vivo Ya está en vivo Un saludo para todos los que nos van a escuchar Yo soy Lendy y ellos son la declaración Miki, Ale Flor El calillito pero no está Ahorita vienen Calillita mini, calillita mini Saludos Acá la fan número una Ahí viene Y acá estoy yo presente Presente ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo? Está muy jugada ¿Qué es lo que se está moviendo? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!